De tantas veces que no hago lo correcto De muchas otras que no entiendo el trayecto De cada noche que ni sé cómo me siento No entiendo cómo amas a este ser tan imperfecto ¿Qué viste en mí? Me pregunto cada mañana ¿Son malos defectos? ¿Qué virtudes que de mí emanan? ¿Sanas cada herida que mi alma daña? ¿Paras cosas vanas? Si me siento libre solo tu grandeza basta Indigno, cuántas veces no lo he sentido De todo lo que has dado no lo siento merecido En ocasiones me siento tan confundido Es por cada tropiezo y caída Por no prestar oído a tu palabra O consejos que me da fiel padre Por desviarme del propósito soy un cobarde Por depender de este mundo inefable, inestable En los pasos cuando pretendo ir delante Hoy solo quiero retractarme, acercarme a tu presencia Alejarme del pecado que roba fluencia en tu estancia No hay nada como el tiempo exacto Solo viene de ti cuando estás en medio de mis actos Encontré la gracia solo en ti, en tu amor No hay nadie como tu señor Nada se compara a tu perdón que fuera de mí Si no llegaras justo a tiempo, te necesito aquí rabí Aunque te falle, tú no estarás Misericordia me ha librado Aunque te falle, tú eres fiel Tú eres fiel Me ama de tal forma que me siento protegido Aunque es poco razonable para el que no ha sentido Inimaginable y a la vez tan divertido Cómo explicar la paz, tranquilidad que me da ser tu hijo Días felices encima de una tormenta Ojos tristes, cicatrices Y a pesar de ello me doy cuenta Que todo es un propósito en esta vida Los obstáculos me hacen más fuerte Mientras sanan mis heridas Si estoy de pie es por tu amor y por tu gracia Por tu favor y tu presencia Por tu misericordia eterna Por cada gota de amor que derrocha mi alma Por tu calor en cada fría madrugada Quiero que mi corazón sea conforme al tuyo Mientras huyo de este mundo tan inmundo En mi templo yo construyo El más frágil espacio para el Espíritu Santo Que viva y more en la esencia de mi canto Incrementas mi fe y sé que en ti puedo tener La vida eterna, paz aumenta Al tus maravillas ver No quiero pasar un instante más Sin estar bajo cobertura de tu paz Papá Jehová Quiero cumplir tu voluntad y no la mía Frías son mis mentas y te están vacías El Mesías Quiero contigo estar todos mis días No apartarme del camino en cada paso Sé que me guías Aunque te falle Tú estarás Misericordia me ha librado Aunque te falle Aunque te falle Tú eres fiel Tú eres fiel Aunque te falle Tú estarás Tú estarás Misericordia me ha librado Aunque te falle Tú eres fiel Tú eres fiel tú eres fiel Tú estarás